Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola sin su amor Yo ando se fue y me dejó sola